Adelante, diputado Borrego. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Primeramente, saludo con todo respeto a todos los integrantes de la comisión. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar con todos mis compañeros diputados y diputadas. Quiero decirles que para mí es muy importante esta reunión por el tema del agua que pasa en mi estado, que es Coahuila y sobre todo en mi distrito 02. Preguntar, si es que estoy en la mesa correcta en el tema, preguntarles por qué la falta de agua en las comunidades, cómo podemos saber el inventario y la disponibilidad del agua y también cuántas concesiones hay, cuántos pozos hay, usuarios del agua, quién es realmente el usuario del agua. Preguntar también los estudios reales para los casos de las cuencas. ¿Por qué? Porque en la comarca lagunera tenemos allá ahora sí los grandes productores de leche, que ellos de alguna forma requieren de mucha agua para el producto del ganado y sobre todo las cerveceras. Allá las cerveceras están comiendo bastante el agua. Si todos esos temas fueron estudiados antes de… ¿Por qué? Porque ahorita el problema es el agua allá en el estado de Coahuila y sobre todo en el distrito 02. Decirles también que estamos muy preocupados, presidente, por el tema de los famosos módulos. La corrupción en los módulos está a todo lo que da, son los grandes negocios que tienen ahorita el tema del agua allá en el estado y yo creo que la información que usted nos da nos va a ayudar mucho para ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos frenar también el tema de la corrupción de los módulos del agua. No sé si sea con ustedes, si no es así, le agradecería me orientara dónde o nos orientara, porque es un tema no nada más de Coahuila, es un tema de corrupción a nivel nacional los módulos que existen en todo el país. Gracias y agradezco su respuesta.